Bueno peña, lo prometido es deuda, hoy cerramos ya el ciclo este de la sci-fi. Además, hace un par de días ya hablamos cual era la peor del festival, y ayer mencionamos la que a mi me parecía la mejor de todas. Así que hoy falta repasar un poco el resto, y en algunas me detendré, y en otras pasaré de largo porque haré como si no las hubiese visto porque eran realmente infumables. Pues venga, vamos para allá. El festival arrancó con Capitana Marvel. Yo la verdad es que no soy mucho de superhéroes, aunque reconozco que la historia fue entretenida y se pasó rápido. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, y es cómo influyen las nuevas políticas integradoras dentro de este cine comercial. Antes siempre moría el negro el primero, ahora el hombre blanco es su normal. Y me da mucha pena eso, porque en vez de hacer personajes complejos que tengan cosas que decir, cogen los míticos estereotipos, los dan la vuelta y a tirar millas. Y bueno, eso fue lo que pasó el jueves, solamente vimos esa película. El viernes vimos cinco películas. La primera fue In Fabric. Se trata de una cinta de serie B que mezcla lo sobrenatural, lo fantástico, la comedia negra, y que además el malo de la película es un vestido de color rojo. Todo es realmente cutre. Aún así, el director, Peter Strickland, hace un trabajo con la cámara, en ocasiones fantástico y en ocasiones que se le va de las manos. Es una cinta muy rara de conseguir, y si pasa por delante vuestro, no la dejéis escapar porque es hipnotizante. La siguiente que pusieron fue Elizabeth Harvest, que es como una revisión de la historia del cuento de Barbazul. Así de primera suena bien, ¿verdad? No, nada más lejos de la realidad. Es infumable. Tan mala que no merece la pena ni que siga hablando de ella. Así que la siguiente que fui a ver fue Upgrade, ilimitado. A priori es la mítica historia. Un hombre ve como su mujer es asesinada y decide tomar cartas en el asunto. En esta ocasión estará acompañado de un microchip que le convierte en un superhombre. Es una interesante propuesta, tras humanista, con altas dosis de acción y violencia, que hemos visto mil veces pero que es entretenida y bastante llevadera. Después de esa sesión nos dejaron elegir entre dos películas. En la sala 1 ponían Jintama y en la sala 2 y 3 el año de la plaga, una película española. Yo me quedé con la japonesa, que está sacada de un manga y que todo el rato estaba referenciando a otras series de animación japonesa. La verdad es que fue una parodia muy entretenida y tuvo a la sala echando risas todo el rato. Eso sí, aquí nos la metieron un poco porque esta película es del año 2017 y ya están estrenando la segunda parte. Vamos, que perfectamente podía haber estado en la muestra del año anterior. Aún así, si te gusta el manga y el anime, no la dejes pasar porque es muy, muy entretenida. Y bueno, como plato final de ese día nos pusieron la de Puppet Master. No sé qué entrega, la 800 o la 1300. En esta ocasión están todos los muñecos reunidos dentro de un hotel. Y claro, se despiertan al unísono con un montón de sed de sangre, que solo puede ser saciada por los propios dueños, aunque no están muy por la labor. Y con esa cinta concluyó la primera jornada. Lo turbio es que no sabía lo que me deparaba la segunda. El sábado arrancó la muestra con Compulsión. Una película española que si visteis el vídeo de hace un par de días, era en la que todo el mundo estaba dando palmadas porque no pasaba nada de nada. Horrible, muy horrible. Si veis la carátula, corred, corred mucho, huid, lejos. Después nos pusieron Prospect. Y claro, después de Compulsión cualquier cosa iba a ser buena. Aún así, esta tampoco lo fue demasiado. Es la historia de un adolescente y su padre que viajan a una luna en un planeta en el culo del mundo con la idea de hacer prospecciones y hacerse millonarios. En ocasiones es entretenida, pero en ocasiones también es bastante aburrida. Lo más destacable es que es capaz de crear una atmósfera que es bastante absorbente. Después vino la de Mel Gibson, que para mí personalmente fue un despropósito. En Sitges tuvo muy buena crítica, pero aquí, en este festival, la dieron un montón de caña. A mí se me hizo larga y bastante tediosa. Y en ocasiones recreándose con una violencia que no daba para eso. Y aparte es lo que os comenté el otro día. La peli dura 160 minutos y 110 está Mel Gibson sentado en el asiento del coche. Os lo digo de corazón, estas tres primeras películas del sábado fueron un infierno. Pero afortunadamente, las dos que quedaban eran peliculones. La primera nació en salvaje, pero a esa ya la dedicamos ayer un rato, así que no voy a dedicarle más tiempo. A quien sí se lo voy a dedicar es a One Cat of the Dead, que es la última película que pusieron el sábado. Y la verdad, me dejó muy, muy sorprendido y muy contento. Hacía tiempo que no veía una comedia de zombies donde me divirtiese tanto. Además, me gustó un montón la estructura de la película, que se divide en tres partes. La primera, que dura una media hora y que está rodada en un plano secuencia que es fantástico. Una segunda parte que explican los preparativos para hacer esa secuencia. Y una tercera parte que te enseña la trascienda de cómo es un rodaje cinematográfico. Donde veremos el set de producción y otros muchos elementos que no estamos muy acostumbrados a ver. En definitiva, que es una película de metacine para los amantes del cine. Es muy divertida y simpática y tiene un toque friki que la hace inigualable. Y creo que después de Nación Salvaje, esta era la mejor cinta de todas. Y bueno, ya solo nos queda la última jornada. Y ese día, solo ponen cuatro películas en vez de cinco. La primera que me vi es Quiero comerme tu páncreas. Y la verdad, no sé qué pasa últimamente con el anime japonés. Pero hemos pasado de Ghost in the Cell y de Akira a la lágrima más absoluta. Y vale, reconozco que esta película está muy bien y que tiene un guión excelente. Y que incluso os admito que en un par de ocasiones solté alguna que otra lágrima. Pero echo de menos el anime con más acción. Y parece que la cosa no va a cambiar demasiado porque todas estas cintas son éxitos de taquilla. Por si os estáis preguntando un poco de qué va, cuenta la historia de una chica que está enferma terminal y que se enamora del borde de la clase. Que no la hace ni caso y que solo la contesta mal y la trata como una mierda. Es una buena cinta, pero es que justamente el año pasado pusieron otra que se llamaba Your Name. Y que era prácticamente lo mismo. La siguiente que me vi fue Diamantino. Y me dejó sensaciones encontradas. Por un lado tenía la esperanza de verme una buena película que fuese crítica con la sociedad. Ya que si os fijáis en su sinopsis habla del neofascismo, la crisis de los refugiados, la modificación genética y mil temas más que parecen de rotunda actualidad. Aunque realmente no fue así, no. Porque lo que hace es mostrarnos a un Cristiano Ronaldo lobotomizado y que es una marioneta en manos de las grandes empresas y de intereses oscuros y particulares. Que es posible que Cristiano Ronaldo lo sea, pero no como lo plantean en esta película. Además tiene un toque knife que me quita todas las ganas. Y bueno, el festival ya está terminando y ya solo nos quedan un par de películas. La primera es esta, que no sé ni decir bien su nombre. ¿Y veis la sinopsis? No tiene, ¿verdad? Pues eso es, porque la peli no va de nada de nada. Es... uff. De hecho, me he puesto a hacer memoria y ni siquiera recordaba yo mismo de qué iba. En verdad es la historia de un par de parejas que se marchan a pasar un fin de semana romántico a una casa en el campo y que son perseguidas por un grupo de asesinos. Creo que fue el único slasher que pusieron durante todo el festival. Y la última que nos queda por conocer es Escape Room. Pero a esa también le dedicamos un vídeo hace un par de días. Y se lo dedicamos porque me pareció la peor de todas. Y eso, valorando un poco el festival, pues como podéis ver, no hay ni cinco películas buenas. Aunque ya os dije que lo importante de este festival no es tanto lo que vas a ver, sino con quién lo vas a ver y cómo disfrutas de verlo. Pues ya está, peña. Espero que os hayan gustado estas reviews de la sci-fi. Ya no tengo más que contaros. Que nos vemos en los vídeos. Adiós.